Ajedrez de capas. Cómo jugar. Las reglas son iguales que las del ajedrez regular, excepto por estos cambios. Para recordar las reglas, mira este video. El tablero está compuesto por tres planos idénticamente orientados uno encima del otro. Coloca las piezas de un color en el plano inferior y las piezas de otro color opuesto en el plano superior. Todas las piezas tienen su movimiento regular, además de poder moverse verticalmente arriba y abajo en los planos. Los peones pueden moverse un espacio verticalmente arriba o abajo en un plano, además de su movimiento hacia adelante si lo deseas, manteniendo la nueva ubicación relativa en el nuevo plano. Un peón puede moverse a un plano vertical la primera vez que se mueve, incluso si se mueve dos espacios hacia adelante. Los caballos pueden moverse verticalmente uno o dos planos, además de su movimiento normal. Simplemente transfiere su ubicación relativa al nuevo plano. Los afiles pueden moverse en diagonal hacia arriba o abajo en un plano en un solo movimiento. Para cada movimiento vertical de plano, mueve el afil un espacio en diagonal en línea recta. No puedes mover el afil verticalmente arriba y abajo en un solo movimiento para navegar alrededor de otras piezas, ni puedes moverte horizontalmente después de completar tu movimiento vertical. La torre puede moverse verticalmente arriba o abajo hacia cualquier plano, en la misma posición relativa. La torre no puede moverse verticalmente y luego horizontalmente en un solo movimiento. La reina tiene el mismo movimiento de plano vertical que combina tanto el de la torre como el del alfil. El rey puede moverse verticalmente arriba o abajo un plano en la misma posición relativa. Solo en el primer movimiento del juego, el rey puede moverse verticalmente arriba o abajo de un plano y horizontalmente un espacio. Ninguna pieza puede capturar otra pieza al realizar un movimiento de plano vertical. Ninguna pieza puede realizar un movimiento de plano vertical si su trayectoria está obstruida. La trayectoria está obstruida cuando el espacio del destino o el plano de movimiento está ocupado. La primera vez en un juego que cada pieza se mueve, esa pieza debe cambiar al menos un plano. Sin embargo, el rey y la torre pueden enrocar en el mismo plano o pueden moverse juntos hacia arriba o hacia abajo un plano. Además, si tu rey está en jaque, entonces puedes mover piezas en el mismo plano para capturar o bloquear el jaque, incluso si es el primer movimiento de esa pieza en el juego. Solo se permite capturar piezas en el mismo plano. Por lo tanto, solo puedes tener jaque y jaque mate si todas las piezas utilizadas para el ataque están en el mismo plano. Sin embargo, recuerda que el rey puede moverse entre planos, por lo que tener piezas en otros planos será necesario para asegurar el jaque mate. Los peones pueden ser promocionados en la fila más alejada de cualquier plano.